Predomina el asombro cuando la vida empieza. En la vejez se ascendran los achaques y los juicios, pero no hay que olvidar que los dioses nos dieron tanta la razón como las emociones. Así, para entender el mundo, es necesario vivir entre juicios y asombros. Nada entiende quien solo siente. Nada entiende quien solo razona. En la marcha entre el primer asombro y el último juicio, hay que ir arrastrando el punto de la equis. La imagen carga los nítidos juegos de las luces. La imagen carga los ocultos milenios. Flor nos brinda partículas de mundo. Cada quien, según la longitud de su propia existencia, equilibre los brazos de la equis. Letras Flor. Postulados. Equilibrio. Alfredo López Austin. Er�. Sabirah último. Ayer 2017. La world amistad. Esculpa remotamente. En el gobierno Release. Horario Pat commence con un clic. Wir con su propia vida. Y B e b e b e g.